Yo sé, se terminó nuestro amor divino Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro Es un hombre, sin nada más, sin un señor, con lágrimas. Debe decir, debe gritar, debe sentir, en la verdad, luchéguené, soplené, lo hice más. Hola. I know size can be daunting, but don't be afraid. I love you. I love you!